Le quedó a Ruba, tiró al arco, se interpuso Macuca y es córner, tiro de esquina, qué buena jugada que armó Paso de la Arena Negra. Buena jugada colectiva, la tocaron 4, 5, 6 veces hasta que rematan al arco, pegan el dorso en la espalda de Macuca. Linda posibilidad para Paso de la Arena que ahora buscará por alto, desnivelar y buscar el primero aquí en el Parque Huracán. Señoras y señores, 13 minutos del segundo tiempo, será el minuto señalado, será el minuto perfecto, el 13. 13 para este equipo de Paso de la Arena y justamente el 13, Fernando Sellanes va a poner la pelota en el área de la calle Menorca. El centro, la silla eléctrica va a huetar en el primer escalón, la saca Gutiérrez cuando llegaba justo por el otro lado Cubilla. Y ahora Díaz, el cabezazo, Cubilla, gol. 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 De Paso de la Arena, Cubilla, el goleador del equipo. Donde tienen que estar los nueves cuando la volvió a poner en la zona que quema donde hierve la Cocoa Díaz. La peinó Cubilla ante la salida pasmosa de Baueta. Y abre la cuenta, mira vos, será el minuto ideal, dijimos, el 13. La desgracia para Lito, la buena suerte para Paso de la Arena, 13 minutos. El 10. Desde Argentina llegan noticias, Walter, Cubilla. Abre la cuenta el 10, Cubilla. Dice que Paso de la Arena, 1. Lito, 0 en el Parque Huracán. Y decíamos en lo previo como presagio, ¿no? Quizás por la azotea, por esa jugada previa, con esa jugada colectiva bien iluanada del equipo Paso de la Arena, pudiera desnivelar como lo hizo. Vino por la azotea nada más. Se le llovió el rancho a Lito por lo alto. Cubilla peinando una cabeceada que vino desde el área también por uno de sus compañeros. No hizo más que introducirla en el poste derecho de Baueta. Está 1 a 0, Gala, Paso de la Arena. Yo pienso que está bien porque es un equipo que le ha jugado de igual a igual a Lito y arrancó con todas las bruces, con toda la fuerza este segundo. La tiene Díaz tocando cortito para Sellanes. Sellanes otra vez con Díaz, Díaz más atrás para Falcón. El 24, Cristian Falcón que corre la cancha hacia adelante a la marca Baviñones. Le quedó a Castro que controla notable. Lo pasó a Macuca. Castro la pone para Cubilla. Grito el segundo, Cubilla el segundo. ¡Gol! ¡Gol! De Paso de la Arena, Walter Cubilla. Buena pelota de Castro notable para el pique del 10. Quedó mano a mano con Baueta y lo ajustició en el arco de la calle Menorca. En 32 minutos de juego, Cubilla por dos. Dice que Paso de la Arena le está ganando a Lito. Da un golpe en la mesa el equipo del Paso de la Arena. Pensando en la liguilla. Otra vez, noticias desde Argentina. El goleador al ritmo del cuarteto. Walter Cubilla doblete para él. Paso de la Arena 2, Lito 0. Menos mal que hablé antes del partido. Del respeto que le tenía Paso de la Arena. Del valor agregado que tiene con este jugador argentino que no nos está defraudando. Que convirtió en los dos goles una diferencia absolutamente justa de lo que estamos viendo ante un Lito. Que debe estar pagando, sí, caro. Este resultado por el desgaste que tuvo en las finales. Eso es evidente. No es el mismo Lito que estamos acostumbrados a ver. Pero tiene un equipo realmente bueno, compacto. Que supo aprovechar las oportunidades y que tiene la sellada. Se llama Walter Cubillas Argentinos, el número 10. Lleva dos goles y gana Paso de la Arena. En total forma justificada 2 a 0 aquí en el Parque Huracán. Señores, en 32 minutos.